Informe de Gobierno 2016 Unido, el país avanza En materia de política exterior, avanzamos con nuestro compromiso de ser un país abierto al mundo. Durante este año se concretó cooperación financiera no reembolsable por un monto de cerca de 72 millones de dólares, lo cual asciende a 1.300 millones de dólares para el presente quinquenio. Además, ampliamos la cooperación sur-sur y triangular. Nuestra activa política exterior aseguró de manera oportuna el trabajo en favor de la niñez migrante. La intervención inmediata de Cancillería contribuyó a detener las deportaciones masivas de nuestros hermanos y hermanas en el exterior. Seguiremos trabajando por el respeto a sus derechos. Además, promoveremos la reforma migratoria integral a través de la Alianza de los Países del Triángulo Norte y México. Continuaremos fortaleciendo las relaciones de amistad con el Gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos su confianza expresada en acciones como la aprobación de 750 millones de dólares para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Informe de Gobierno 2016. Unido, el país avanza.